Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, compañero? Aquí estamos de huelga, eh. Ah, pues yo también, venga. Así aprovecho. Con más pitos. Con un puti con más pitos. No te pones tú y estás en la huelga, eh. Yo me fumo un porro. Que vaya pintas, hermano. ¡Ole, usted! Por un puti con más pitos. Por un hombre que busca satisfacer sus necesidades con otro pito. Amigo, ¿le interesan calcetines? ¿Cómo no? Tengo aquí calcetines, si quiere. Ah, pero son de la Hello Kitty. Bueno, algunos sí. Ah, pues entonces no me interesa. Ay, madre mía. Yo creo que los vendía baratos. Por un puti con más pitos. Mira, amigo. Por un puti con más pitos. Te dejo uno a dos euros y dos a seis. ¿Cómo? Uno a dos euros y dos a seis. Baratito, venga. Eh, no sé matemático, pero quizás ya me cuentas. ¿Qué quieres timar el gitano, eh? Madre mía. ¿Qué te lo ha hecho? Por un puti con más pitos. Pues te vengo a flores. Por un puti con más pitos. Pago a la valla. Yo quiero unas flores para mi abuela, eh. Ah, pues venga. ¿Cuánto cuesta la flor? Pues tres euros el ramo. Vale, perfecto. Tú dámelo que luego pago por transferencia. Ah, yo en mano. ¿Cómo? Es que ahora mismo en mano no tengo, eh. Tengo muchos churumberes. Los tengo que mantener. Yo si quieres pago como cofidista a plazos, eh. Los tres euros. No, no. Tiene que ser en mano. Es que yo ahora mismo no llevo nada, ¿sabes? Es que me han robado. Ay, a mí también. Los churumberes. De tanto comer. Madre mía, eh. Pero eso no es robar, eh. Eso es tu responsabilidad, eh. Eso me lo dijo mi abuela. Sí, pero bueno. Que me gusta mucho, ya sabes. Con la parienta, eh. Toda la noche. Pero la parienta también consume, eh. Pero mira, yo también tengo paraguas si quieres. Baratitos. ¿Cuánto cuestan? Uno, tres euros. Dos, son seis. Pues yo quiero dos euros, eh. Pero tengo que pagar por transferencia, eh. Bueno, te puedo dejar a dos. Vale, vale, vale. ¿Y qué color lo quieres? Yo lo quiero... Yo lo quiero... Con un puti con marxitos. Yo lo quiero rojo marxitos. Rojo marxitos, a ver si lo tengo. Con un puti donde los homosexuales podamos disfrutar de buenas pollas. Mira, mira, te está pagando mi amigo en dólares, eh. Con un puti con marxitos. Con un puti con más pitos. Ah, pues sí que lo tengo. Pero ese es marrón, amigo. Ese no es rojo marrocos. Ah, dijiste rojo. Yo pensé que querías el marrón. No, no, ese es marrón. Yo creo rojo. Mierda. Los rojos no me quedan ahora mismo. Madre mía, eh. Pues yo así no compro. Es el rojo marrocos, eh. El rojo es malo. Hostia, que viene la autoridad. Es que venga la autoridad. Le pego de pinchazos, eh. Por un puti con más pitos. Por un puti con más pitos. A ver, yo a ti te veo así un poco para allá, eh. Pues como que un poco para allá. Mira, tengo algo especial para ti. Mira. Esto para el novio. ¿Qué te parece? Ay, qué peor. No tengo novio. Cinco euros, venga. Y si te llevas dos, son doce. Más partida el corazón. Madre mía, no hay negocio aquí. Por un puti con más pitos. Pareces telefónica, eh, amigo. Pero mira, para ti también tengo algo. Si quieres te tengo un bonk. Mira, doce euros. Baratito. Si te llevas dos, son veinticinco. Yo quiero doce, pero yo pago como Cofidis por transferencia y a plazos, eh. No, a plazos no, hermano. Bueno, vale, pero te lo pago de una por transferencia, eh. Vale, así me parece perfecto. Vale, dámelos, dámelos. Mira, para que veas que funciona bien, eh. Pero ponle droga ahí dentro. Bueno, eso ya le tienes que meter tú. Yo no sé de qué me estás hablando, eh. Los drogas no vendo de momento. Podría vender, eh. Eso sí compro, eh, amigo. Amigo, hueleme el dedo. Ay, que eso huele mal, joder. Claro, soy médico, dos colonoscopias. ¿Quieres que me haga una colonoscopia? Cago en la puta. Madre mía, que me acaban de pasar un porro por aquí, eh. ¿Quieres? Maldito payo. Con un puti con más pitos. Oh. Muchas gracias, sí, señor. ¿Creéis que va a ligar? No, no va a ligar. Le editan puti con pitos. Pues mira, te doy una cerveza de gratis, ¿vale? Ya está, ya le he indicado el camino. Ahí va. Muchas gracias, amigo, eh. Yo esta me la guardo. Con un puti con más pitos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por un puti con más pitos. Buah, madre mía, eh. Por un puti con más pitos. Adiós, tío, hermano. Queremos un puti. Queremos un puti. Sí, al final la cerveza no me quedaba. Solo son pa' vender. Eres mánico. Pero están rellenadas, ya sabes. No te voy a dar mala calidad a ti. ¡Ah! ¡Me carga! ¡No, auxilio! Es de buena calidad ese, eh. No he rellenado. No el garrafón ni nada de eso. Oye. ¿Qué pasa, señor agente? Me estás buscando, ¿no? Bueno, señor agente. Eh, sí. ¿Qué pasa? Pues que un compañero tuyo había denunciado que habías pedido ayuda por radio y que habías desaparecido. O algo así. Este de aquí, ¿eh? Este lo ha dicho. Sí. ¡Pégale una bajaza, amigo! Señores, os vendo bragas Paco. Te llegan hasta el chobaco. ¿Creéis? ¿Cuánto, cuánto? 5 euros una, dos son 12. ¿Tú qué dices, agente compras? ¿Tienes licencia de venta ambulante? Eh, no, señor, ya sabes. ¿Ni nosotros? Pues el otro no puede vender. ¡Madre mía! ¡Mira la ser comisaria, caballero! ¡Madre mía, le quiere multar, eh! ¡Ya me quiere joder el negocio! Me gusta mucho su outfit, caballero, el caballero, pero... ¡Puah, me deslumbra, eh! ¡Eso le gusta más, eh, amigo! Me gusta, me gusta su camisa. Viste usted bien. Hombre, pues claro, siempre con estilo. Ya me lo decía mi abuela, amigo. ¿Es usted de Forum Drive o de Chamberlain Hills o de esa zona? ¿Qué es eso, amigo? Yo vivo aquí al lado del hospital. No sé si es como te he visto con tus colegas de Forum, pues digo, igual de ahí. ¡Qué va, qué va! Pero esto es bien en otro barrio. Yo es que soy más de clase, ¿sabes? ¡Tengo un porrito en la mano! ¡Ah, ni idea, ni idea! Pero, ¿no es de los que he visto en The Verde? ¡Eres el que mejor viste! ¡Tengo un ramo de coca que me he metido! ¡Dale, dale! ¡Tiene un estilo que flipas, eh! ¡Todos juntos, todos juntos! ¡Caballero, ¿se pueden ir a charlar a otro lado? ¡Esto es una comisaría! ¡Esto, por supuesto, por supuesto! Yo me estoy manifestando por... ¿Cuál es la hierba, Mac? ¡No sé a la gente que te van a hacer nomás por culo, Manolo! ¿En serio? Porque en el ayuntamiento no hay nadie. Eso no es nuestro problema. ¿Qué hace el caballero? Le hace el ventilador en la oreja. ¿Ese paraguas se lo he vendido yo? ¿Tiene el bolsillo de Doraemon o qué? Saca 20 carras, dinero, paraguas... Obviamente. Nada de nada. ¡El Doraemon soy yo, que te doy lo que quieras! Se me está pagando el sueldo en efectivo, eh. El Doraemon es el tel de rosa. ¿Dónde se meten con todas las cosas? ¿Dónde las guardan? Oye, aquí no huele un poco... ¿Quieres saber dónde? ¿Tiene manitrujito? ¡Buah, pues no vea! ¡Hace igual a la porro que el fuego pasa aquí, eh! Pues sí, la verdad, porque el este, el Takagi y este... ¡Buah! ¡Huele rico! Señor, ¿usted tiene novia? Este de aquí se ha encendido bomb. No, no. Desgraciadamente no. ¡Ay, qué pena! Tenía yo aquí un osito de peluche que le podía usted regalar. Unos cinco euros, dos son doce. Como yo de los... Si no tiene licenciamiento ambulante, no se ponga a meterle a la comisaría. ¡Madre mía! No se puede hacer nada, eh. No se puede contratar para Telefónica, eh. Es bueno. ¿Para Telefónica? Para Telefónica, amigo. Hostia, pero Telefónica... Telefónica Marruecos. Es la puta hostia, eh, amigo. ¡Ay, sí, la verdad! Telefónica Marruecos. Ahora voy a pensar un momento. ¡Hombre, chaval! No veas cómo... Me dice mi abuela que los forros son malos, eh. Agente, eso es que raro que dice. Pues... Malas palabras resulta mucho, pero son ilegales. Agente, unos malacatones con la fragoneta, ¿puedo venderlos o no? ¿Unos qué? Malacatones. Los malacatones me ha dicho mi abuela que son la hostia, eh. Bueno, no sé, tío, licenciado. No tengo doctor hablando. Yo tengo la licencia, joder. Voy a tener que ir al ayuntamiento. Somos unos agarraos aquí. ¿Quiere pedir mis dos malacatones? Nada, los malacatones los puedes vender cuando quieras, tío. Los voy a vender malacatones con la fragoneta. Los malacatones los vendes cuando quieres. De hecho, ¿cuántos los cobras? Ay, no sé. Aún tengo que poner precio. Depende de los pochos que estén. Ah, bueno. Te compro uno. Ay, pues luego te traigo. El de rosa. ¿Quieres verme los malacatones? Ay, los tuyos no, que son peludos. Suéltate, rosa, caballero. Ay, no, están depiladitos. Caballero. Me estaba llevando, todo y amable, el chaval. Dígame. Señor, la gente me ha abierto el capó sin mi permiso, ¿eh? ¿Vendo usted también de estos? Ah, no, no, señor. Vende 1 a 12 euros y 1 a 6, ¿eh? Yo solo vendo esto, que es un bong. Pero bueno, esto es legal. No lo uso. Solo lo vendo. Dice que vende 1 a 6 y 2 a 14. Pero cachalo, ¿no? Cachalo, cachalo. Cachalo, cachalo. Caballero, ¿desde oí te pone usted una denuncia? Por la venta de... No, no, yo no soy un sapo. Aquí no vendemos, aquí consumimos, ¿eh? Ese sabe de cárcel, mira, sabe de cárcel. Sabe que los chivatos van a la tumba. Aquí los sapos se llaman de policía, como tu compañero, ¿eh? Que lo que la herrana. Es un cigarro, vale, vale. Espérate, que me enciendo un cigarro yo también. Eso se puede, ¿no, agente? Sí, sí. ¿Qué pasa? Si os queda el barrio pequeño, venís a comisaría, también a... Yo en los barrios no me meto, que ahí hay cosa chunga, ¿eh? Yo vengo del hospital, ¿eh? ¿Sabes por qué? Bueno, parece aquí que en comisaría no es lo único que se lo queda pequeño. Espérate, que me está llamando su compañero el hombre rana, ¿eh? Habla un poquito más alto, cabrero de la sudadera y el tatuaje. Ay, pero yo no soy del barrio el que... Lo que pasa, lo que pasa es que... Vosotros estamos aquí manifestándonos. ¿Por qué os manifestáis? Porque queremos un puti club con pitos. Porque aquí mi colega... Exacto. Sí. Quiere un puti con pitos. Un puti con pitos. Por cierto, ¿dónde están las otras dos chicas? Abridlo. Pues no sé. Por cierto... ¿Y las otras dos chicas, Ángel? Sí. ¿Y las dos chicas que están aquí? Estamos esperando. Pues en los calabozos. Sí, tío. ¿Para cuánto hay ese streaming? En tres meses. Qué liada que vea. Y salen por la puerta trasera. Por la que me comentó fue Keiko. ¿Van a querer recogerlas? Las saco por aquí delante. Las saco por aquí delante. Muy bien. Los veo muy agradables. Me gusta, me gusta que seamos agradables. Señor agente. Dígame. Mira, tengo un problema. Que tengo a los churumbeles en una casa que ocupamos, ¿vale? Pero bueno. ¿Cómo, cómo? Repita, repita. Tenemos a los churumbeles en una casa que ocupamos, ¿no? ¿Los qué? A los churumbeles. ¿Qué es eso? A mis hijos, los churumbeles. No. Hábleme en cristal. Agente, ¿le podemos cantar una canción? Vale, lo siento, Payo. Espera, es un momento, espera, es un momento. Y es que necesitaba una ganzúa para poder abrir la puerta, porque ahora se quedan cerrados. ¿Dónde puedo conseguir una ganzúa? Puedo llamar un cerrajero. O si no, mira, tenemos ahí unos... Venga, un prerrano. Unos... Arietes de puta madre. Yo voy a la casa y le tiro la puerta abajo. No, no, eso no hace falta que me haya puesto la cita con la de los churumbeles. Pues llame un cerrajero. Es que yo con una ganzúa la abría yo solo, si no el cerrajero me cobra, joder. Pues no me pregunte dónde conseguiré ganzúas porque es un objeto ilegal, ya lo sabes. Ah, vale, vale, vale. Si no es cerrajero o algo así, ¿para qué lo quieres? Es cerrajero, aquí los gitanos también, eh. Pues para abrir la casa ocupada. ¿Es de cerrajero? Pues mira, aquí tiene un cerrajero, fíjese. Tiene licencia de cerrajería, ya verás, se lo va a decir, eh. A ver, pues luego me das una ganzúa. El de rosa, el de rosa. Venga, uno, dos, tres. Un porrito en la mano, yo me lo lío. Hola, amigo, hola. Una rayita de coca que me he metido. Pero, acabe ahí, por favor. Pero bueno, pero bueno. A ver, no sé qué, eh. Lo siento, pero no he podido evitarlo. Voy muy cachonda por la vida. Ay, madre mía. El homosexual. Mira, Manolo. El de rosa, el de rosa, le voy a enseñar mi tatuaje. ¿A qué hace falta que venga la policía con porras y escudos, eh? Porque si no, no entiende a la gente. Mira, mira la flecha, mira la flecha. Tocale el culo a la gente, a la gente. Al hombre rana, al hombre rana, toca ser al hombre rana. Pero ¿dónde está el hombre? Ahora voy un segundo. A ver, ¿dónde me lleva este? Tú es yo que querías ganzuas, ¿no? Ay, sí, sí, estoy interesado. Vale, pásame tu contacto porque yo ya te paso el mío antes, que nos hemos conocido antes, creo. Ah, vale, creo que sí, creo que va a la tarde. Sí, pásame el tuyo para que te pueda llamar, así te hablo para el tema de las ganzuas. Ahí lo lleva. Pero hazme precio, amigo, eh. Sí, yo te hago precio, yo te hago precio. Yo te cambio por calcetines, por flores, por bong, por paraguas. De normal las vendo por 4.000, ¿vale? Pero a ti te voy a hacer un precio y te las vendo por 2.500. Ah. Bueno, bueno. Pero la profesional, eh. Pero la profesional, eh. La avanzada, la avanzada. Perfecto, sí, esa es. Con un porrito en la mano, yo me lo lío. Muy amable. Baja, baja. Y la rayita de coca que me he metido. Yo te hago. Yo te hago de atrás, el maletero, amigo, súbete. Ay, espera, voy a ver si está el carasapo ese. El hombre, el hombre rara, el hombre rara. Pero bueno… Se ha costado. Señor agente. Bueno, ahora sí que sí. ¿Quiere usted unos calcetines? No, ya tengo, caballero, gracias. Ay, es una pena, señor. Los vendo baratos. ¿A cuánto? 2 a 4 euros, 3 a 8. Pues vete a las señoritas. Ay, a ver si quieren. Igual tengo bragas también para ellas. A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Doraemon la nace dentro. ¡Joder! ¿Quiere romper el interior, señoritas? Doraemon, Doraemon. Doraemon, Doraemon. Dígame, dígame. Bueno, eh. Ahora creo que no está, eh. Venía a ver si hacía negocios, señoritas. ¿Quieren romper el interior? No, no, creo que no está. Dale, Doraemon. Eh, no, gracias. 1, 2, 3… Eh, pues yo no sé si fiarme, la verdad. Con un porrito en la mano. Sin usar, eh, sin usar. Vale, vale, pero… ¿Doraemon? Sí, seguro. Sí, sí, sí. Un porrito en la mano, yo me lo lío. Tío, dale. Una rayita de costa que me ha metido. No sé, me lo voy a pensar. Quizá otro día. Vale, vale. Bueno, pero baratitas, eh. Venían ahí. ¿A cuánto? 2, 5 euros, 3 a 12. Han robado un cuchillo, madre mía, eh. Qué delincuentes. Oye, pues no está bien, hermana. El precio, precio amiga. Se ha caído el peso de la arena. A ver, a ver, enséñanos el género. Pero mira, si usted tiene un… ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde me lleva? Estaba haciendo negocios. No lo soy. También tengo un osito para el novio, mira. Uy, no, eso no tenemos. Gracias. Ay, qué pena. Con lo guapas que sois. Gracias, otra vez. La Juana podría ser así de guapa. Tendría más de 12 hijos, tendría 14. Joder. Bueno. Pues muy amable, señorita. Si les interesa ropa, ya saben dónde estoy. Sí, porque no voy a hacer los jefes luego, eh. Joder. ¿Sabes que el gitano vende cosas? Sí, ¿quieres un paraguas? Yo tengo un paraguas, si quieres. Para ti. Paraguas, dos euros. No, no quiero paraguas. Dos paraguas se los vende a seis euros. Sí, dos paraguas, seis. Unos son dos. Unos son dos, eh… Unos son dos y dos son seis. Sí, claro. Unos son dos, un euro. Pero mira, para la novia, un ramo de rosas. Que no, que no, que no tengo novia. Ay, bueno. Dáselo a Zimbabue, que va a conocer a una chica. ¿Tú quieres novia, hombre rana? Depende. Mira, tengo una tablet. No la he robado, eh. Tengo una tablet, si quiere, también se la puedo vender. No, no quiero tablet. Joder, me un llama en cuelga, si quieres novia, eh. Que nos vamos al puto un día, eh. Vale, vale. Te llamo cuando esté de servicio. Sí. Digo, cuando no esté de servicio. Digo, cuando no esté de servicio. Vale, 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 eh. No se preocupe. ¿Vas ahí? ¿A dónde vamos, chicos? Estoy quedando con un gran rana para ir al puti. Mal vista, gente. Blas, Paco. Que te llegan a Chobaco. Venga, Gitarnillo. Nos vemos. Venga, cuídase. Todos vemos. Tal克, Paco, Paco, Paco. Trabajos. Todos vemos. Esperamos, Paco. Con el750. Un 2016 de la Especialmente.